¿Qué es la vinculación que cada rafaelino tiene con el edificio? ¿Qué es la vinculación que cada rafaelino tiene con el edificio? ¿Qué es la vinculación que cada rafaelino tiene con el edificio? ¿Qué es la vinculación que cada rafaelino tiene con el edificio? ¿Qué es la vinculación que cada rafaelino tiene con el edificio? Que si se reconoce en el rescate de un inmueble en grandes ciudades, también lo tiene que hacer en las pequeñas. Y particularmente en una región que puso y mucho en el desarrollo de su actividad económica para el desarrollo de esta provincia. Por lo cual, ese tironeo de si se aprobaba la ley, de si los recursos los ponía toda la provincia o una parte en la provincia y la otra la tenía que poner la ciudad. La decisión superada. Los recursos los puso la provincia como los puso en otras oportunidades y los seguirá poniendo en el rescate de inmuebles con alto valor. Que le puedan permitir a la comunidad santafesina en su conjunto saber que desde la historia también se puede hacer presente y se puede hacer futuro sobre todo. Y desde la historia estamos haciendo futuro. Desde la historia se está convocando a jerarquizar un lugar que vuelva a ser convocante a nivel ciudad, que vuelva a ser convocante a nivel regional. Y es el deseo desde este aporte que hace y ha hecho la provincia y seguiremos haciendo en acompañar las acciones en esa infraestructura y en todas las otras que ustedes ven a diario. Lo hacemos en el pleno convencimiento de que son las acciones que nos permitan integrar plenamente a nuestra provincia, generar arraigo, generar ese equilibrio poblacional que tanto necesitamos. Y fundamentalmente a partir de lo que va a generar seguramente esta obra, no solamente trabajo en el momento en que se realiza, sino que el sector servicios será el que impulsará nuevas actividades y nuevos empleos. Y esas son las obras importantes con las que estamos trabajando en toda la provincia.